Vamos a mostrarles que lugares deben visitar, que no son muy caros, donde pueden comprar souvenir, donde pueden ver cosas bonitas, donde te puedes tomar una cerveza, donde puedes pasar un rato a gusto. Iniciamos con este lugar que se llama el Pueblito Paisa y les vamos a mencionar que se hace aquí, como en la tradición y todo. Entonces, vamos señores para adelante, comenzamos. Gente hermosa, sin duda alguna, sin duda alguna hay que venir, es una parada obligatoria venir al Pueblito Paisa. Son casitas como de antaño, como remembrando lo que eran las casas del campo, las casas de los abuelos, como eran las casas antes en Antioquia. Entonces, es un lugar muy bonito, turístico, es un poco pequeño, también hay una iglesia como remembrando. Como eran los pueblitos antes, por eso se llama el Pueblito Paisa, aquí en este lugar puedes comprar souvenirs, puedes venir a tomarte una cerveza, puedes venir a comer. Hay kioscos con comida, hay zancochos, hay de todo lo que tú gustes, comida típica antioqueña y también colombiana. Entonces, estamos muy felices, parada obligatoria señores, Pueblito Paisa es nuestra primera parada de estos lugares que tienes que conocer en Colombia. Chicos, pues ya les dijo Andrés que aquí está el Pueblito Paisa, por aquí están los puestos de comida, no muchos están abiertos, me imagino porque venimos en día jueves y por eso no está todo. Yo creo que el día, lo que es viernes, sábado y domingo, esto debe estar muy lleno, así que yo creo que sí es buena idea que se vengan entre semana para que se puedan tomar las potitos y demás, porque aquí está el letreo de Llamo Medellín y me imagino que en fin de semana debe estar llenísimo de gente. Aquí a mis espaldas, a nuestras espaldas está el Museo de la Ciudad, tristemente no alcanzamos porque está en remodelación, pero es gratis, también la entrada aquí al Pueblito Paisa es gratis, únicamente pagas lo que consumes como comida, los recuerditos y demás, y está muy coqueto la verdad para tomarse un poquito, chequen. También la iglesia está en remodelación, pero chequen, está muy a gusto, así que vénganse para acá, se lo recomiendo. No se pueden arrepentir de venir aquí, esto está en el Cerro Notibara, vénganse señor al Museo de la Ciudad, ya lo van a abrir, están remodelando, y hay cosas autóctonas como collares y vestimentas y todo eso, todo muy regional, o sea, gente como se viste de la región, porque hay colores bonitos y hay gente que le gusta llevarse eso para otros países o también otras ciudades del mismo Colombia, así que no pueden dejar de visitar Cerro Notibara, Pueblito Paisa. Chicos, estos son algunos de los dulces típicos que pueden encontrar, este es dulce de leche y esto es manjar blanco, hay uno que se llama cortado, que no, solo tenían uno que ya me lo llevé por cierto, pero este es el cortado y es delicioso, se los juro, es lo más rico que puede haber aquí. Tienen un buen de variedad de dulces típicos y en esta bandejita se llevan como la presentación, como los grandes pero en chiquito, como para que tengan de todo aquí, está delicioso. También están así las botellas, pero con unos muñequitos muy típicos de acá, es la botella de aguardiente que es típico, típico de esta región, este, más tacitas, estas, este, juguritas como de, en alusión a las obras de boteros, que son muy lindas, son para las plumas, y aquí hay un amiguito, hermoso. Un jugo de lulo y yo un respectivo salpicón de fruta, ese salpicón en México nada más lo he encontrado en Tijuana y se llama tizana, en Tijuana se llama tizana, en la ciudad de México nunca lo he encontrado, y me encanta, ahorita que estoy en mi tierra pues hay que probarlo. Este es el jugo de lulo para Daniela, jugo para que se mejore del corazón. Señores, esta es la cara de Daniela tomando jugo de lulo. Delicia, no les puedo decir a qué fruta parecida a México, a qué fruta de México se parece, pero es que es un sabor muy particular, muy fresco, muy, muy fresco. Y sobre todo que acá lo preparan como es, ¿verdad? Doña Mari también lo prepara como es. Doña Mari es mi suegra. Felicioso. Club Colombia, señores, por favor, una cervecita colombiana. Estamos felices aquí en el Parque de Lleres, vamos a ver el partido de la Selección Colombia. Tengo mi ruanita, mi poncho, para apoyar a la Selección Colombia Sub-23, que hoy se presenta, hace su presentación contra Argentina. Vamos a ver si ganamos. Estamos aquí en el Parque de Lleres, vamos a ver qué comer. Vamos a seguirle mostrando, señores. Ah, otra cosa, pueden tomar en la calle sin ningún problema. No pasa nada. Rico clima en Colombia, estamos pasando genial. Chicos, pues todavía es muy temprano, pero ya se empieza a reunir la gente aquí, porque es como una tradición, como me decías, reunirse aquí en el Parque de Lleres para ver los partidos de la Selección. Entonces, apenas va llegando la gente, falta como hora y media para el partido, pero se siente un ambiente como de que va a estar padre el relato. No, no, el Parque de Lleres, o sea, siempre la persona que llega a venir a Medellín, averigua el Parque de Lleres, porque el Parque de Lleres es... Es una parada obligada. Obligatoria, esta es otra parada, como la del Pueblito Paísa, esta es otra parada obligatoria, para que vengan a tomar cerveza en la calle, sin ningún problema, con grupos vallenatos. Eso, pueden contratar grupitos de vallenatos y les cobran la canción y demás, ahí se escucha la musiquita y demás. Yo mismo lo califico, compadre, lo felicito, tiene una dama bonita. Atención a mis palabras, yo lo digo, yo lo quiero, que vivan las mexicanas al lado de los caleños. Acaba de terminar el primer tiempo, vamos 0-0. Obvio, no les estamos pasando eso, porque hay cosas que se tienen que disfrutar, así tal cual, o sea, no todo es grabar. Vamos 0-0, pero con un poco de cerveza encima. Que no te amaba, si no es cierto, que no te amaba, si no es cierto, que no te amaba, si no es cierto, decir que no te amaba, si no es cierto, pero alegra mis canciones, y que Brevi Molina nunca ve que te asustiera. Y Colombia, que Dios bendiga a los mexicanos, lo llevamos en el corazón, carajo. Pero no compreso, porque tú, tú vas feliz, todo el día no hay que sentir bien, y mi voluntad. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Esta es una parada obligada para aquellos amantes de Fernando Botero, aquí hay varias de sus esculturas, por aquí lo podemos ver muchas, y aquí está este edificio muy curioso, que es el Palacio de Cultura de Rafael Uribe Uribe. Muy curioso, digo, por los colores, eso parece como un ajedrez, un ajedrez en el edificio. Está muy padre, vamos a dar la vuelta, el ambiente está súper familiar, de domingo, así que vamos a verlo, y por acá pasa el metro. Para llegar aquí a donde está la Plaza Botero, se bajan en el metro Parque Berrido. Ahí está, señores, como quien va de la estrella a Nikia, y nada más pagando $1,600 por pasaje, $1,600 pesos colombianos, y se bajan en la estación Parque Berrido. Caminan poquito, y aquí están todas las esculturas de Fernando Botero, donde está su museo allá arriba también. Vamos a caminar y a mostrar. Buenos días, gente hermosa de Tin Habitando. Esto es un video más. Estamos muy felices de poder saludarlos nuevamente desde aquí, desde Colombia, a Medellín, Antioquia. Y bueno, esta vez en este hermoso video vamos a mostrarle un lugar que no se puede perder, es el Peñol de Guatapé. Queda a dos horas de Medellín. Estamos en estos momentos en el Terminal del Norte, donde vamos a agarrar nuestro transporte hasta el Peñol de Guatapé. Es un monolito creado hace muchísimos años. Y bueno, eso fue, le colocaron gradas y todo para volverlo muy turístico. Hay lagunas, está súper genial. El pasaje por persona de aquí a Guatapé es de $15,000 pesos colombianos, que son $5 dólares. El dólar está a $3,000 pesos, para que vayan sacando una cuenta. Nada más esto es de ida, y el regreso vale lo mismo. Está genial, vamos a mostrarle, porque cada persona que venga a Medellín tiene que venir al Peñol de Guatapé. Chicos, pues ya estamos en el autobús. Está muy cómodo, o sea, para un viaje de dos horas está genial. Tienes un aire acondicionado, los asuntos están muy bien. Está súper, súper bien. Son $15,000 pesos, creo que ya les había dicho él por persona, por cada lapso. $5 dólares. Sí, de ida son... Sí, yo aquí igual les voy a dejar la conversión de peso colombiano a dólares, o aproximado en pesos mexicanos. Es hermosa, bueno, como vamos de salida, así sea para un lugar de dos horas nada más, hay retenes de la policía, y un agente se viene y le pide la identificación a cada uno de los viajeros, y esto es por seguridad. Así te siente el viajero, se siente más confiado, porque pues buscan que no haya alguien con antecedentes penales. Si tiene alguien antecedentes penales, pues se lo cargan y se lo llevan, y si es una persona limpia, pues ya no dejan proseguir el camino. Entonces aquí está la gente de policía pidiendo los papeles a cada uno de los viajeros. Mi gente, a esta altura, cuando agarras el bus del terminal del norte, te dejan esta gasolinera. Te avisan. Entrada a la piedra. Entrada a la piedra, entonces te dejan esta gasolinera, y puedes entrar o caminando, o hay unos carritos que se hacen ahí, y te cobran, no sé, ¿cuánto cobran? ¿10 barras, pero por pareja? Todos, todos. Ah, por todos. Ah, por tres. Por tres personas, 10 mil pesos. 10 mil pesos, que son este... ¿Cuánto es? Tres, seis, nueve. Yo aquí les dejo la conversación, no se preocupen. Tres dólares, señores. Y aquí mismo que bajas, tienes la opción de comprar tu tique de regreso, pero yo recomiendo que primero hagan lo que tienen que hacer, para que midan el tiempo, porque qué tal que comprar un honorario y acabaron antes, o quieren estar más tiempo, entonces ese es el asunto. Vamos a subirnos a estas cositas. Mira lo que tienes atrás, Daniel Ichi. ¿Qué tengo? Ay, sí. Yo pensé que era un insecto. ¿Cuántos escalones tienes? Explícale a la gente. Bueno, la verdad no les tengo el dato correcto, ya que lleguemos allá a la cima, les decimos, pero nos dicen que son 700 escalones de la base a la cima. O sea, no estamos contando estos. Y ya hemos subido, mira lo que hemos subido. Sí. Pero ahí vamos. Pero todavía no vamos llegando. A mí deme un aguardiente, un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles, y el anís de mis montañas. No me de trago extranjero, que es caro y no sabe bueno, porque yo prefiero siempre lo de mi tierra primero. ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de ser un buen colombiano. Chicos, pues antes de su subida al Peñol, aquí pueden encontrar recuerdos, comida, helados, o sea, muchísimas cositas. Yo les recomiendo... ¿Qué tal la foto de la de maní? Muy rico. Este es de maní con chocolate, o cacahuate, como le decimos en México. Yo les recomiendo que una vez que bajen, ya compren sus recuerdos y todo, para no ir cargando, obviamente. Pero hay muchísima variedad de todos. Aquí está genial. Bueno, chicos, aquí están las entradas. Efectivamente nos costaron 20 mil por persona. Están súper lindos los boletos. Esto es como en relieve, está muy padre. Y en la parte de aquí atrás les ponen la información de la piedra. Aquí, por ejemplo, dice que son 649 escalones, que la piedra tiene aproximadamente 65 millones de años. En fin, toda la información sobre la piedra. Así que vamos para allá. Escalón 1, señores. Empezamos la aventura. A ver qué tal nos va. Apenas vamos por el 75, 70 y algo. Vean esto. Ahí vamos, ahí vamos. El 100. Nada más nos faltan 549. Casi nada. Te le tuviste a este fresco. Él tiene buena condición. Él se levanta temprano. Él desayuna bien. Hace ejercicio. Hace ejercicio. Ejercicio poco, pero... ¿Cuánto vamos? Aquí vemos gente de todos lados. Pero nos une el cansancio. Vamos para el 300. Ya llegamos. Ya llegamos al 300. Al 300. Ay. Déjenme que lo doy primero. Ya. Ya vamos por los últimos 100. Esta nueva técnica. Señores, llegamos por fin. Yo no sé quién paga para sufrir tanto. Oh. Son. Señores, ya mi edad ya no se puede. Por lo menos Daniela, pero... Si está demasiado duro. ¿Sabes que lo rico? Llegamos, eh. Que uno llega y hay que... De todo también. Si sientes, me los quito. Llegas. Hay de todo lo que quieras ahorita. Señores. Llegamos con una pilsen. Ay. Qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Esta es esta hermosa vista. Desde el otro lado. Bueno, gente hermosa. Miren qué hermosa vista. Esto parece de cuento. Daniela está encantada con Colombia, mi amor. Pero quiero decirte una cosa, de verdad. Conto a mi corazón. Esta es tu tierra. Sabes que tu tierra te reclamaba también. Así como tú me recibes... Como reciben a los colombianos. Entonces, en México, nosotros recibimos a los mexicanos. Y aparte, tú tienes la mitad de la sangre colombiana, mi amor. Que tu papá es de Cartagena. Por eso la tierra te reclama. Todo esto es tuyo, mi amor. A nombre de todos los colombianos, para todos los extranjeros que vengan a visitarnos. Esto es Colombia para todos ustedes. Esto es el Peñol de Guarnapé. Y hay demasiadas cosas más hermosas para mostrarles a ustedes, mi amor. Pero esta es tu tierra para que la sientas. Bienvenida a Colombia. Chicos, no queda más que decirles que definitivamente vale la pena subir 649 escalones. Así sean los que sean, vale la pena porque esta vista no tiene precio. Y yo veía en las fotos y decía, ¿será que editaron el paisaje? No. O sea, así exacto ven las fotos de Guatapé. Así es. Es colorido, es hermoso, el clima es divino. El ambiente de la gente es espectacular. Tienen que venir aquí a Guatapé. Si después de subir a la piedra... Si le quedan ganas. Si te quedan ganas, que yo estoy segura de que sí. Porque el caso, cuando uno viaja, uno tiene que conocer. O sea, no es de uno encerrarse en el hotel y yo no tengo que conocer. Entonces, bajando de la piedra, hay transporte que te lleva al pueblo de Guatapé por 10 mil pesos, por 3 personas. 3 personas, 10 mil pesos. Son 3 dólares. Yo, parcero, ¿cómo va? Bien. Ah, bueno. Acabamos con el pana Daniel, que es uno de los mejores conductores. Mucho gusto. Daniel. Pero mire para adelante, güedón. Y guía turístico. Y guía turístico. Ahí vamos a Guatapé, que es un pueblito muy bonito que está cerca del Peñol. Y vamos a comernos unas empanaditas sabrosas. Amigos de Dinamitando, ya estamos en Guatapé. Y de verdad que cada vez nos sorprende más la gente, la calidad humana. Nos trajeron desde la piedra del Peñol hasta el pueblo de Guatapé. Por 10 mil pesos, 3 dólares. Y aparte, el tipo nos dio un recorrido turístico y fue guía. Muy amable. Nos mostró todos los lugares. Es muy amable. O sea, todo es con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho gusto mi amor, con mucho gusto mi vida. Te dan el recorrido y sin esperar como algo a cambio. Nos dicen que Guatapé es uno de los pueblos más coloridos de Colombia y lo creo. Claro que sí. Está lleno, lleno de color este pueblito. Está aquí. Aparte de los zócalos, que son las cosas que están pintadas en alto relevo y ahí en 3D. Bueno, eso que dijo Daniela es importante para aclarar a la gente que cuando nosotros los colombianos les decimos mi amor o toda la vaina, no es en coqueteo, sino que así hablamos. Ya te pudiste dar cuenta que hablamos así cariñosamente. Y bueno, Daniela está feliz y yo más aún de estar en mi hermosa tierra. Seguimos. Bueno chicos, acá también van a poder encontrar muchos lugarcitos para comer, para comprar recuerdos. La calle es empedrada, hermosa, lleno de color este pueblo.